Muy buenas a todos y vamos a parar un nuevo juego de Android llamado Farm Blast 3D. Vamos a empezar, vamos a darle a jugar. Bueno, selección de héroes, solo podemos elegir este, el resto están bloqueados. Vamos a ver, vamos al primer nivel, es el único que nos deja ir, recoge tres idénticos frutas y más. Continuamos, la estrella mejorará en el apetito. Vamos a ver. Vale, parece que hay que disparar más danitas. A ver, que mala puntería. Bueno, se trata básicamente de lo mítico de siempre, lanzar y apuntar bien. Ahí se manda la mano a la toma por culo. Retroceden muy lentas, como estamos viendo. Se ha parado por el medio, se ha parado con la otra. Se me manda la paseo. Laranjita más. Fuera. Que estrella que se va por ahí a paseo. Uff, que mal. Puta, ese rebote no me gustó. Mierda. Putado. Buena estrellita, bien. No lo he fijado. Y bueno, abajo nos pone lo que necesitamos. Tenemos que conseguir un huevo de manzanas que no tenemos aún. Ah, puta. Hay una estrellita aquí escondida. Tres estrellas. Otra estrellita por aquí. Ah, no llego. Qué mal. Joder, qué mal. Tarda un poco en reaccionar, la verdad, desde que se le da hasta que la echa. Pero bueno. Qué, sí. Muy bien posicionadas todas. Dos estrellas. Uy, buen disparo. Vamos a ver. Dispara otra vez. Venga, dispara. Vale. Están aproximando demasiado peligrosamente. Eso no es bueno. Joder, estas no. Una manzanita. A ver, que se ha troceado un poco. Ah, qué mal. Joder, qué mal. Bien. Bien, vale. Vale, bien. Eso es. Limpia. Vale. Perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien. Ya tenemos una completa. Ya solamente nos quedan cuatro manzanas. Bien, tres, una manzana más. Cogemos un grupo de manzanas y ya está fuera. El tema es que ahora, no lo sé, ahí tenemos cuatro manzanas ya. Y completado en principio. Continuar. Solamente hemos conseguido una estrella. Y podemos ir a la siguiente. Seleccionamos el nivel dos. Cerramos el anuncio. Ahora nos piden que nos logueemos. Cosa que no me hicieron al principio. No lo entiendo. Lo piden ahora. Pero bueno. Seleccionamos el nivel dos y continuamos. Solamente podemos ir con el curricho. Sí. Nivel dos, venga. Comenzamos. Ahí va el curricho. Cambiamos el ángulo de visión, como estamos viendo. Es interesante. Este ángulo es un poco más jodido. Vamos a ver. Se va a paseo. Bueno, abajo nos sigue apareciendo lo que tenemos. 60 de cada otra vez. Dispara. Joder, qué mal. Qué lento. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Vale. Aquí. Vale. Y eso ya debería arreglar ahí un poco ya la movida. Esto por aquí también. Vale. Seguimos mejorando. No. Ahí no. Por aquí. Eso es. Bien. Sí. Joder. No era para el medio, coñillo. Vale. Por aquí. Eh. Se disparó. Eso es. Fuera. 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 Limpiando poco a poco. Bien. Buena limpieza. Buena limpieza. Buena limpieza. Uff. Qué mal. Bien. Venga. Sandillas. Andillas. Sandillas. Sandías. Fuera las sandillas. Y venga. Vamos a ver. También es bastante jodidillo el cambio de ángulo. Toca bastante la moral Pero bueno Se va llevando esto acostumbrarse Eso se me fue de las manos Vamos a ver Ya pasamos de la mitad de lo que hay que recoger Joder, que mal Tiramos las manzanas Bien Las manzanas ya están fuera Perfecto Las sandías, lo mismo Leones, fuera Las sandías Por aquí No estoy cogiendo ninguna estrella No me estoy fijando Como antes, como siempre Esto lo mandamos a paseo Y nos dará una útil Bien Bueno, es que así lo tenemos completo Las manzanas ya están todas Falta los melones y las sandías Mándamela a paseo Manzanas Manzanas Otra manzarita Esto me tira de lo que no necesito Melones Otra melón por aquí Dispara rápido Antes de que se meneen Perfecto Fuera Y las manzanas Melones por aquí Vale, melones están completos Solamente nos faltan las sandías Bueno, tenemos ya tres Bueno, aquí tenemos ya tres Debían de completarse Otras tres Bueno, faltan ocho ya Ocho y rematamos Otra por aquí Meloncete Sendías por aquí Vale, cinco más y fuera Cinco más Venga Tenemos esto por aquí Vale Y ya solamente falta Uf, porque poquito Ya casi están Bien Bien Los pelos Y con esto ya debería de estar Perfecto Vamos a conseguir una estrella Recoge estrellas Continuar Una más cera Bueno, pues vamos a ir ya a la siguiente Pero yo lo voy a dejar aquí Como vemos lo único Joder, un anuncio Cada vez que acabamos Nos salen un anuncio Lo único que es diferente Es que es en 3D El cambio de ángulo Y por el resto Sigue siendo igual que El mismo tipo de juegos del estilo No tiene ninguna cosa aparte de eso Así que Ahí lo dejamos Nos vemos chavales